la escalerita aquí estamos la escalerita que nos vamos a ir vamos a ir a hacer una ruta de postureo que se llama lo que viene es una ruta de postureo javier con su cuidado que hace frío pero tela es menos un grado nos vamos a cagar estamos haciendo y vamos a hacer una rutita hay que tener moral mira como están los campos en la hora de mucha polvo están los campos ya te digo que nos da por salir aquí vamos a recoger al resto del personal y tirando y aquí vamos a hacer la rutina a desayunar primero luego vamos a ir a la zona y ya si eso le damos una mina a los pedales estamos llegando ya a nuestro destino hemos desayunado, hemos cargado batería tengo una amiguita ahí para coger temperatura vamos hacia depósito también ya voy preparada para la vida moderna ya estamos aquí preparada la ruta aquí estamos en hola ya hemos llegado vamos a salir y ahora aquí a arla paparicci vamos ah 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video